Ávila es una ciudad preciosa, orgullosa de sus murallas, de sus iglesias, de sus rincones pintorescos, pero realmente ha sido una mujer, una hija de esta ciudad la que ha universalizado a Ávila, una mujer que ha unido para siempre a su persona el nombre de su ciudad natal. Teresa de Cepeda y Ahumada es una mujer extraordinaria, con una personalidad exuberante, una mujer con chispa, con gracejo inteligente, de conversación agradable, de rostro sereno, de ojos negros y a juzgar por la admiración que sentían por ella sus primos en los años de juventud, bastante hermosa. Teresa de Jesús fue una mujer apasionada por Dios, valiente en responder a las llamadas acuciantes que el amor de Jesucristo la dirigía para reformar el Carmelo, para devolver como esa frescura evangélica a la vida religiosa nacida a los pies del Carmelo y que los siglos y las crisis la habían arrebatado. Aunque los minutos breves de este programa son totalmente insuficientes para mostrar la riqueza de su personalidad, de sus escritos y de sus experiencias. Dios, queremos que al menos te sirvan para gustar algo de lo que la misericordia y el amor de Dios pudo hacer en el alma de una mujer que se le entregó sin reservas, con esa determinada determinación de no volver atrás en el camino de la santidad. El mejor modo de acercarse a Santa Teresa es vigilarla en sus primeros pasos y lo podemos hacer gracias a ella misma que nos lo contó. Leyendo ya el primer capítulo de su vida, comienza la primera frase, el tener buenos padres que me bastara si no hubiese sido tan ruin. A partir de ahí explica que sus padres los dos, de fe, de oración, amigos de buenos libros, llenos de caridad con los pobres, amigos de la verdad… Hay una serie de virtudes cristianas que ella vio en sus padres y asimiló. En el seno de su familia Teresa va a aprender algo que luego le va a valer mucho y que no era habitual en la época, que era a leer y a escribir. Santa Teresa tiene una gran afición por la lectura cuando es joven, diciendo incluso que no tenía contentos y no tenía libro nuevo. Y en esos libros va ella a ir captando algunos de esos retazos que le van a marcar en su corazón para toda la vida. Y así le sucede, leyendo vidas de santos, nos dice Teresa, veía como los mártires iban muy barato a gozar de Dios y deseaba yo muy mucho morir así. Entonces un día toma a su hermano Rodrigo y se escapa de casa con la intención de ir a tierra de moros, decía ella, para que allí la descabezase. Esta aventura, aventurilla de infancia va a ser muy importante porque no solo una travesura más podríamos decir de un niño, sino que va a revelar una verdad que se le va a quedar a Teresa grabada en el corazón. La verdad de hacer lo que sea por Dios. Aquella aventura salió mal y ella misma nos narra en el libro de la vida que después de aquello, dice que en un jardincito que tenían en casa jugaban a poner piedrecitas a modo de ermitaños, dice que siempre se nos caían. Y lo que recuerda de aquellos juegos de infancia es que a pesar de todo aquello, de las piedras que se caen, del viaje a tierra de moros, de todas aquellas aventuras de niños frustradas, dice, se me quedó en el corazón grabado que pena y gloria eran para siempre, siempre, siempre. A los 14 años sucedió un hecho trágico, que fue la muerte de su madre, Doña Beatriz. Este hecho tuvo una trascendencia grande porque hizo que se fortaleciera la devoción mariana de Teresa. Como yo comencé a entender lo que había perdido, afligida fuime a una imagen de Nuestra Señora y supliqué la fuese mi madre con muchas lágrimas. Paréceme que, aunque se hizo con simpleza, que me ha valido. Porque conocidamente he hallado a esta Virgen Soberana en cuanto me he encomendado a ella. Y, en fin, me ha tornado así. Con la muerte de su madre quedó Teresa un poco más desatendida, podemos decir. Y sufrió una influencia negativa de sus primos, que tenían entrada libre a casa. Ya hemos señalado cómo ella era una mujer hermosa. Y esto hizo que ella se entregara a esa edad, a las vanidades del mundo, a las galas, a los perfumes, a cuidarse los cabellos y, aunque ella dice que siempre tenía mucho cuidado de su honra y que por nada del mundo ofendería a Dios, perdió el fervor que tenía de pequeña. Su padre y su hermana mayor, viendo el peligro que corría y como la orientación que estaba tomando su vida para protegerla, decidieron internarla en el convento Agustino de Santa María de Gracia. Siempre con esa sinceridad que le caracteriza, pues dice que lo pasó mal al principio, porque le duró muy poquito. Que con esas nuevas amistades, sobre todo con la relación con una monja joven de las Agustinas, María de Briceño, ella empieza a regresar a esa verdad de cuando niña. Ese Dios, la consistencia de Dios, Dios que es para siempre. Al comienzo, ella menciona que tenía una gran aversión a la vocación religiosa. Dice que era enemiguísima de ser monja. Pero poco a poco, con el trato con esta religiosa, María Briceño, ella misma iba pidiendo a las otras chicas que rezaran por ella para que Dios demostrara cuál era su vocación y cuál era su voluntad sobre ella. Cuando pensaba en vocación, pensaba en el convento de la Encarnación, porque allí estaba una amiga suya, Juana Suárez, y esta amistad va a ser también decisiva en el hecho de que Teresa tome la decisión de entrar en las carmelitas calzadas de la Encarnación. En este momento de su vida, antes de poder ingresar por enfermedad, su padre la lleva a Ortigosa de la Cañada, donde está su tío, don Pedro de Cepeda, el hermano de su padre. Don Pedro era un hombre profundamente religioso que estaba considerando la posibilidad de entrar en la cartuja. En el tiempo que Teresa pasa con él, don Pedro astutamente le pide que ella haga lectura espiritual para él. Toda esa piedad profunda, ese deseo de servir a Dios que tenía desde niña, se le volvió a avivar con las lecturas que le proporcionó su tío. Durante este periodo de discernimiento, le ayudaron mucho las cartas de San Jerónimo. En esa lucha que ella mantenía, la animó a tener la valentía de dar el paso de responder a la llamada de Dios. Y entonces Teresa, aunque todavía con miedo, le manifestó a su padre el deseo de ser religiosa. Su padre, don Alonso, la quería muchísimo. Por eso, cuando ella le manifiesta su deseo de ser religiosa y de ser monja, pues él se opone. Y Teresa, pues se escapa e ingresa en el convento. No creo será más el sentimiento cuando me muera. Me parece que cada hueso se apartaba por sí. Era todo haciéndome una fuerza tan grande. Aquí me dio el Señor ánimo contra mí, de tal manera que lo puse por obra. Después de entrar de religiosa, explica Teresa cómo, por la mudanza de la vida, de las costumbres de la alimentación, pues cae enferma. Su padre decidió sacarla para llevarla a una curandera famosa que estaba en Becedas. Hicieron una parada para visitar de nuevo a su tío, don Pedro de Cepeda. Don Pedro va a poner en las manos de Teresa un libro que va a ser trascendental, que es el tercer abecedario del franciscano Osuna. Entonces, este libro trata sobre la oración de recogimiento. Y leyéndolo en los ratos de oración que ella tenía con este libro, el Señor le va a dar ya una oración de quietud, aunque ella todavía no sabe reconocerla. Es el comienzo de una oración mística, de una oración pasiva. Dice que el Señor ya le había dado don de lágrimas y que le gustaba recogerse, y tomó aquel libro como maestro y guía para su vida de oración. En abril de 1539 llega con su padre a Becedas y empiezan el tratamiento que esta curandera va a hacerle. Después de los tres meses de tratamiento, entre comillas, que ha tenido con la curandera, está casi muerta. Las purgas continuas, las sangrías, han debilitado su ya debilitada naturaleza. Y el 15 de agosto de ese mismo año, colapsa tres días. Todo el mundo piensa que está muerta, tiene los ojos sellados con cera, la tumba está abierta esperándola en el convento de la Encarnación, pero su padre, don Alonso, se resiste. No, no está muerta. Y gracias a que él quiso esperar para realizar el entierro, Teresa se recupera, empieza a moverse levemente y se da cuenta de que está viva. Al regresar al convento, pasa tres años tullida, pero con buen espíritu de piedad y de aceptación. Y viendo que la situación no mejora, se encomienda a San José. Y en 1542 recibe la gracia de la curación. El Señor, a través de San José, dice, que Santa Teresa obró como quien es Él, de darme la gracia de que yo pudiera andar y ponerme de pie y no estar tullida. Y yo hice como quien soy, usando mal de aquella gracia. Comienza ahora uno de los periodos más tristes de la vida de Santa Teresa, que va a ser un periodo de mediocridad. Ella reconoce como el Señor la ha hecho grandes mercedes, pero como ella no está respondiendo o no se aparta de los pecados veniales y de los mortales sí, pero no como debía ser. La gran tentación que tiene en este tiempo es dejar la oración, porque se veía tan imperfecta y se sentía como hipócrita. Entonces el padre Vicente Barrón le aconseja que no deje jamás la oración. Y esto va a ser un gran consejo. Como ella dirá más adelante, que no deja la oración el Señor le trae a puerto de salvación. Ve como que el Señor responde con una mayor fidelidad, con una mayor delicadeza y a veces hasta con gracias más fuertes y más grandes a esa mediocridad suya. Dice referido a este periodo, con grandes regalos castigabais mis delitos. Un momento decisivo y crucial en la vida de Santa Teresa será lo que ha sido llamado la segunda conversión en 1554. Ante una imagen de un Cristo muy llagado, dice ella que había sido traído al convento para celebrar cierta fiesta. Entonces al entrar en el oratorio, ella se encuentra de bruces con esta imagen y al verla muy piadosa, toda llena de heridas, pues toca profundamente su alma. Y ella siente que se le rompe el corazón y se arroja sus pies a llorar, pidiéndole que le fortaleciera para ya no volver más a ofenderle. Acaecióme que entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído allá a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llagado, y tan devota, que en mirándola, toda me turbó de ver letal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas. El corazón, me parece, se me partía, y arrojéme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Y la Teresa, a partir de aquí, es una vida nueva. Es una vida nueva de vivencia de Jesús. Va a cambiar toda su vida. No solo unifica su corazón, sino que también potencia su oración. Teresa empieza a orar con mayor asiduidad, con mayor fuerza, diríamos, poniendo su vida en Cristo. Lo que hace que avance en el camino de la oración, se van a dar las gracias místicas más significativas de la vida de Teresa, y encontramos un cambio sustancial en la vida. Hasta tal punto que llega un momento, estamos en el año 54, estos años 54-59, llega un momento en el que Teresa se pregunta, ¿y qué puedo hacer yo por tal Señor? ¿Qué puedo hacer yo por este Señor que me ha cambiado la vida? ¿Qué puedes hacer yo por este Señor que me ha cambiado? ¿Qué puedes hacer yo por este Señor? ¿Qué puedes hacer yo por este Señor que te dejara yo por este Señor? Es un año 54-59. de Santa Teresa, será que en 1551 fundarán los jesuitas una casa en Ávila, porque ellos van a ser en los comienzos grandes guías en la vida de oración de Teresa. El primero que le hizo de confesor y de director espiritual fue el padre Diego de Cetina, que impresiona porque solamente tenía 27 años y en medio de esta juventud tenía la ciencia y la suficiente experiencia como para saber orientar esta vida de esta mujer que estaba recibiendo gracias extraordinarias. Por su parte, el que ella llamaba el caballero santo, don Francisco de Salcedo y un sacerdote, Gaspar de Daza, que eran buenos amigos suyos, le decían que todo lo que estaba recibiendo era del demonio y esto la hacía sufrir tremendamente. Va a ser crucial la intervención del padre Diego de Cetina. Él va a comprender lo que está viviendo y le dirá ser muy conocidamente Espíritu de Dios. Y él la animaba diciéndole que tenía una gran responsabilidad al conocer las mercedes tan grandes que el Señor le estaba haciendo y que qué sabía ella si Dios quería servirse de su alma y de su vida para hacer mucho bien a otras personas. Y Santa Teresa ve casi como una profecía de lo que el Señor después vino a hacer con ella. En 1557 pasó por Ávila, San Francisco de Borja y Santa Teresa tuvo ocasión de hablar con él. Él también la tranquilizó mucho y le aseguró ser Espíritu de Dios todo lo que ella estaba viviendo. Le dijo que hasta ese momento había estado bien el resistir pero que de ahora en adelante pues ella comenzase su oración con un paso de la pasión y que si el Señor le llevaba y le arrebataba el Espíritu pues que ella le dejase hacer a él. El padre Juan de Prádanos, otro jesuita, será también muy importante en la vida de Santa Teresa y le ayudará a superar ciertas amistades, ciertos apegos que ella tenía. Se resistía a dejarlos porque decía que no era pecado pero él insistía en que ella lo encomendara en la oración, que le pidiera luz a Dios y que rezara el Veni Creator. Y uno de estos días mientras ella rezaba el Veni Creator pues tuvo lo que ella llama su primer arrobamiento y sintió como el Señor le decía de hoy en adelante quiero que trates con ángeles y no con hombres. Otro jesuita, el padre Baltasar Álvarez, también será una gran ayuda para Santa Teresa. Él fue su confesor durante tres años. Señala Santa Teresa que él tuvo que sufrir mucho por causa de ella porque a él le acusaban y le ponían en entredicho de cómo estaba guiando y cómo atendía pues a esa mujer que iba perdida. Entonces todo esto Santa Teresa lo valoró mucho y señala la santidad del padre Baltasar Álvarez en guiarla a ella y en estar dispuesto a sufrir por defenderla. Santa Teresa es una maestra de oración. Ha sido privilegiada por Dios con unas experiencias increíbles de intimidad con él y ella pretende en sus escritos transmitir y como engolosinar a las almas con esta experiencia de oración. En el libro de la vida ella pone cuatro grados de oración donde compara la vida de oración a regar un huerto. Las primeras fases sería regar el huerto sacando agua del pozo que es, dice ella, con mucho trabajo y después habría otra manera de sacar agua con arcaduces o con una noria donde el trabajo es mucho menor. Después regar usando un arroyo o acequia donde la tierra queda más empapada y finalmente regar a través de la lluvia. Estos ejemplos lo que pretenden es mostrar cómo en la vida de oración se pasa de una oración más activa donde el hombre tiene que disponerse y donde tiene que realizar un trabajo mucho más arduo para disponerse a recibir el don de Dios a otras etapas, otros grados de oración donde predomina la pasividad, donde es Dios mismo quien regala al alma. Dice ella que en estos grados es como un niño que abre la boca y su madre simplemente le introduce la cuchara y le da todo el alimento. El alma no tiene más que gustar lo que Dios está haciendo en ella. El 25 de enero de 1560 tiene Santa Teresa la visión del Cristo resucitado. Dice que es impresionante ver la humanidad glorificada de Jesucristo y que aunque en el cielo no hubiera otra cosa para gozar sino contemplar los cuerpos glorificados y especialmente la humanidad de Jesucristo que esto bastaría. Y si en esta tierra donde tan limitadamente se puede gozar se ha disfrutado tanto y se ha llenado su alma de tanto contento que será en el cielo poder contemplar para siempre y sin los límites de la carne a esa humanidad glorificada. Otra gracia especialísima que recibió Santa Teresa fue que Dios le permitió ver el lugar que los demonios le tenían aparejado en el infierno y que ella merecía por sus pecados y comienza a describir pues los dolores tan intensos que sufría en el cuerpo pero sobre todo en el alma una angustia un descontento una desesperación dice que es como una agonía del alma una experiencia terrible pero que produjo un gran bien a su alma porque mil vidas daría por librar una sola alma del infierno y además en su propia alma quedó un sentido inmenso de gratitud hacia Dios por ver de dónde la había sacado. En septiembre de 1560 una persona les preguntó si estarían dispuestas a fundar un monasterio de la reforma de volver el carmelo a su pureza original y después el señor le dio después de comulgar un día una gran iluminación sobre este tema. Sentía que el señor la hablaba, la animaba, casi la impulsaba a que hiciera esa reforma porque en ella se serviría mucho a Dios que en una puerta estaría San José guardándola y la otra la guardaría la Virgen y que el señor estaría viviendo entre ellas. Antes de lanzarse a realizar la reforma pidió también el consejo de San Pedro de Alcántara ya mayor y San Pedro de Alcántara respondió diciendo que por nada del mundo lo dejasen de hacer. La Navidad de 1561 recibe la orden de ir a Toledo y estando allí recibe el reescripto que da permiso y autoriza la fundación del convento de San José. También estando en Toledo recibe una visita que va a ser importante de la Beata María de Jesús y que había recibido el mismo mes de Santa Teresa la orden del señor de fundar también un convento de carmelitas reformadas. A través de ella Santa Teresa descubrió que la regla antigua se vivía la pobreza estricta y esto la llevó a pensar en fundar San José sin renta, es decir, sin que las religiosas tuvieran que aportar nada al entrar sino vivir confiadas totalmente en la providencia. Después de la fundación pues se lió un revuelo tremendo en la ciudad y en el convento de la encarnación. Le ordenaron que volviese a dar descuento al provincial, es decir, a explicar las razones por las que había hecho aquello y ella pues explicó cómo todo estaba en regla, cómo tenía los permisos y el provincial se quedó más tranquilo. Pero en la ciudad pues no aceptaban para nada que se hubiera fundado un convento sin rentas porque pensaban que iba a ser una carga, que estaban locas, que de qué iban a vivir. Pues allí hasta la policía o los alguaciles de entonces pues fueron para intentar sacarlas del convento. Poco a poco las cosas se fueron pacificando y a final de ese año de 1563 Santa Teresa es nombrada priora de San José y se traslada allí a vivir con cuatro religiosas del convento de la encarnación. En 1567 el padre Juan Bautista Rubeo, que era el superior general de los carmelitas, visita el convento de San José y queda pues gratamente impresionado de lo que ve y da permiso a Santa Teresa para que se funden más conventos reformados. Y el superior autoriza también la fundación de dos conventos de frailes que sigan la regla de la reforma. En 1568 se realiza la fundación del convento de Malagón y aprovechando esta ocasión Santa Teresa pide a doña Luisa de la Cerda que envíe el libro de la vida que ella ha escrito para que lo valore San Juan de Ávila. Él con mucha humildad responde diciendo que ha leído el libro no como quien se considera capaz de juzgarlo o de valorar su doctrina, sino como quien sabe que puede aprovecharse de él. En 1568 conoce a un carmelita calzado joven el padre Fray Juan de Santo Matía. Con él y el padre Antonio de Jesús fundará el primer convento de los carmelitas descalzos en Duruelo. El padre Pedro Fernández, después de visitar el convento de la encarnación, que es un convento de carmelitas calzadas, decide llevarla allí como priora. Ella, sabiendo que aquello no iba a ser fácil, se resiste, pero en su vida de oración siente que el señor la pide muy claramente que tiene que hacer aquello que le está diciendo el provincial, que obedezca y que acepte el cargo de priora en la encarnación. Comprendiendo que la tarea en la encarnación era difícil, llama a su lado a San Juan de la Cruz para que sea el confesor de las monjas. Y en una misa que él celebra, Santa Teresa va a recibir la gracia del matrimonio espiritual. A ella le gustaba comulgar con formas grandes y San Juan de la Cruz, para mortificarla, pues partió la forma por la mitad para darle solo la mitad de esta partícula. Y a pesar de eso, no fue pues un obstáculo para que el señor le hiciera una de las gracias más grandes de su vida. Representóseme por visión imaginaria, como otras veces, muy en lo interior, y díjome, Mira este clavo, que es señal que serás mi esposa desde hoy. Hasta ahora no lo habías merecido. De aquí en adelante, no solo como Criador y como Rey y tu Dios, mirarás mi honra, sino como verdadera esposa mía. Mi honra es la tuya, y la tuya, mía. Otra de las gracias místicas que Santa Teresa recibió fue la gracia de la transverberación. Las religiosas que vivieron con ella dicen que recibió esa gracia varias veces. Y San Juan de la Cruz dice que es una gracia muy subida, que Dios hace solamente almas muy escogidas. Vi a un ángel cabemí hacia el lado izquierdo en forma corporal. No era grande, sino pequeño. Hermoso, mucho. El rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos que parecen todos se abrasan. Veíale en las manos un dardo de oro largo y al fin del hierro que parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo y que me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone este gran dolor, que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. En 1577 va a comenzar otra época turbulenta, una época de persecución dentro de la misma orden. Hay una serie de cartas que el superior general envía a Santa Teresa y ella responde, pero esas cartas no llegan a tiempo. Entonces, el hecho de que esas cartas no llegaran es interpretado como una desobediencia. Y el padre general envía al padre Tostado como visitador a España, pero con una intención de suprimir prácticamente la reforma que estaba apenas comenzando. San Juan de la Cruz, que estaba como confesor en el convento de la Encarnación, es apresado y llevado a Toledo, donde pasará nueve meses el encarcelado en el convento de los mismos calzados. Un hecho decisivo es el cambio denuncio. Ahora llegará Felipe Sega, que será totalmente contrario a la reforma y que dirá de Santa Teresa una frase que luego se ha hecho famosa. Fémina, inquieta y andariega, desobediente y contumaz, que sobre texto de devoción anda extendiendo malas doctrinas. Evidentemente, este va a ser un tiempo de un profundo sufrimiento para Santa Teresa. Ella se mueve y usa todos los amigos, los contactos, las influencias que tiene para intentar obtener desde Roma la separación, la independencia entre los carmelitas calzados y los carmelitas descalzos. Y en 1580, con el breve Pia Considerazione, pues se produce definitivamente esa separación que dará vía libre al crecimiento de la reforma. A principios de 1582, Santa Teresa sale con el padre Gracián hacia Burgos para la fundación que van a realizar allí. Y en el camino, de regreso, está en Medina del Campo y ella se encuentra ya bastante enferma. Y recibe la orden del padre Antonio de Jesús de que vaya a Alba de Tormes porque la hija de la duquesa está a punto de dar a luz y la duquesa quiere que Santa Teresa, ya con fama de santa, pues acompañe a su hija en ese trance que en el momento pues era peligroso porque muchas madres morían al dar a luz. El 20 de septiembre llega y tiene que acostarse porque el cuerpo ya no resiste. El 1 de octubre ya no se levantará de la cama. Y cuando siente que su muerte es inminente, comienza a exhortar a todas las religiosas a que vivan fielmente y cumplan su regla. Dice, si lo hicieran así, no sería menester otra cosa para canonizarlas. Cuando le traen el viático, ella que está muy enfermita en la cama, se pone de rodillas y le dice al señor, esposo mío, ya es tiempo que nos veamos. El 4 de octubre de 1582 muere Santa Teresa en Alba de Tormes. Uno de los sentimientos que alegraron el corazón de Santa Teresa al morir fue el morir hija de la iglesia. Toda su fundación tenía como objeto acompañar, sostener a aquellos que estaban luchando por defender la pureza de la fe en esos momentos donde la reforma protestante está arrastrando a multitudes lejos de la iglesia y a seguir la herejía. Entonces, para esta mujer que ha entregado su vida por la iglesia, con la oración y la penitencia, pues es una paz enorme el morir reconocida por la iglesia, viendo que la iglesia reconoce como suyo todo lo que ella ha hecho para servirla. Después de haber recorrido esta vida apasionante de los de Santa Teresa de Jesús, podríamos tener la tentación de pensar todo esto es muy bonito, pero no es para mí. Ella es un alma elegida por Dios, a la que ha favorecido con gracias extraordinarias y yo soy pues un hombre sencillo, un pobre pecador y no tengo nada que ver con todo esto. Pero Santa Teresa nos dice en sus obras que lo que ella pretende es engolosinar a las almas, abrirnos un horizonte de plenitud de la vida cristiana y de la vida de oración. Hoy en nuestra sociedad hay una crisis de silencio, de oración, una crisis de intimidad con Dios. Incluso en muchos ambientes de la iglesia no se favorece la oración y la oración es el único camino para llegar a una intimidad verdadera y profunda con Dios. Jesucristo dice en el Evangelio, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esta abundancia de vida se nos da a través de la oración. Y nosotros no tenemos que tener miedo de buscar, de leer las obras de Santa Teresa, el libro de su vida. Ella nos anima, es muy consolador ver cómo ella tuvo que luchar, que sufrir, pero al final dice ella una sola gota de esta gracia, de esta vida de Dios, te consuela por todos los trabajos padecidos. Merece la pena y la vida cristiana llega a su plenitud a través de esta vida de oración. Cuando tengamos dificultades, nos dice Santa Teresa, tenemos que mirar a Jesucristo, contemplarle en su humanidad y especialmente en su pasión, a través de sus sufrimientos, de sus llagas, a través del amor, de esa intimidad de amor con él, el alma encuentra fuerzas para seguir adelante. Como conclusión de este programa, yo querría decir, hagamos oración, no dejemos la oración. Para entrar en este castillo, dice ella, la puerta es la oración, porque es la puerta a la intimidad con el Señor. Es abrir la puerta de nuestro corazón para que él pueda entrar y llenarnos con su gracia, que es lo que él desea. Y cuando haya dificultades, recordemos esas palabras de Santa Teresa, él es amigo verdadero. Con este gran capitán que se puso el primero en el padecer, todo se puede sufrir. Es ayuda y da esfuerzo. Es amigo verdadero, nunca falta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.